Y esto se titula Los Reyes a Paso Fino, Los Reyes a Paso Fino. Este número lo quise hacer en un 6, me encanta como escribe ella, porque escriben 6 en Aguinaldo y nos dan la oportunidad a los músicos después de expresar nuestra música y aún más nuestra música folclórica, nuestra música puertorriqueña. Voy a hacer un 6 que casi nadie lo hace por ahí, sin embargo un 6 precioso, que lo cantaba mucho Chudito el de Bayamón, le llamamos Villarán, 6 Villarán, con mucho cariño dice así. Miren la manita. Cuando llega el 6 de enero, en mi panía del Señor, mi alma para no cantar, caballa en su pincelón. Junto a mi nieto le espero y su candor es genuino Es tu rey cristalino en alegre expectación Aguardar con emoción lo regues a paso fijo Aguardar con emoción lo regues a paso fijo El día 5 la alegría son los nietos en mi hogar listos para celebrar las fiestas de mi fanía Se escucha un ave María en el viento vespertino Te ruego niño divino cuida a la niña sufrida Donde no tiene cabida los reyes a paso fijo Donde no tiene cabida los reyes a paso fijo Donde no tiene cabida los reyes a paso fijo Donde no tiene cabida los reyes a paso fijo Temprano van a cortar hierbas y sed en las cajitas Dejan bajo las camitas antes de irse a descansar Sueñan que pueden tocar el rocío diamantino Yo merecía no sé quilos y el alma va reflejando En la noche cabalgando los reyes a pasos ríos En la noche cabalgando los reyes a pasos ríos En la noche cabalgando el rocío diamantino El charmonda un poco negro, un calazano gaspar Un monton saino pardazar, un bien campo verdimeno Yo desde el alma me alegro, Puerto Rico es su destino Es cierto esto, no lo imagino, es el único lugar Donde van a trabajar los reyes a paso fino Donde van a trabajar los reyes a paso fino La riqueña campilla se oye a un ritmo al cuadro tiempo Bajo el bello firmamento de Baltasar descubría La isla se sueña, niña, bajo el amparo divino Por vereda o por camino Aguinados, entonando Van los reyes, van dejando Regres a paso fino Van los regalos de canto Los reyes a paso fino Van los regalos de canto Los reyes a paso fino La isla se sueña, niña, bajo el amparo divino Van los regalos de canto ¡ się to nie! La isla se sueña, no hagas un trozo Por vereda o byzca Gracias, mi gente. Gracias. Muchas gracias. ¿Dónde está Doña Irma? Yo no la veo. Un aplauso para Doña Irma Marlonano.